Ejercicio 38 de la práctica 12. Productos notables. Tenemos este producto notable, este cuadrado de un binomio. Entonces dice la regla. El primer término elevado al cuadrado. 6 al cuadrado es 36. La letra, la variable x anotamos. 3m por 2 va a ser 6m. 6 a la m, menos 2 por 2, 4. Ya tenemos el primer término. Más, anotamos el signo más. 2, este 2 por 6, 12. 12 por 5, 12 por 5 es 40. 12 por 5, 60, perdón. 12, 6 por, 12 por 5, 60. Anotamos aquí 60. x a la 3m, a la 3m menos 2. Por y elevado a la 4m. y z elevado al cubo. Finalmente voy a tener más, siempre más. 5 al cuadrado es 25. Entonces anoto yo el número 25. y va a ser elevado a la 4m por 2, 8m. 8m. Tenemos a la z. z elevado a la 3 por 2, 6 a la sexta. Entonces ese es el resultado final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.